Bueno, bueno mi gente, ¿cómo andamos? Espero todos ustedes estén bien. Como pueden ver, venimos ahora al norte, andamos en el desierto, andamos buscando una historia, una historia muy, muy triste. Se trata de un niño de 5 años. Vino una familia aquí a acampar en estos valles donde ando yo ahorita. El niño acababa de cumplir los 5 años aquí en estas montañas. Déjenles doy una vuelta para que tengan una idea mientras encuentran esta historia. Hay muchísima montaña, muchísimo terreno, mías y mías hay aquí. En este lugar tenemos osos, tenemos león de la montaña, coyotes, tenemos un poquito de todo aquí en este lado. Bueno, como les decía, vino una familia aquí a pasar el cumpleaños del niño que iba a cumplir 5 años. Luego se lo llevaron a caminar, lo echaron atrás en una mochila y ahí andaban caminando. Caminaron bastante, llegaron a un punto de descansar y fíjense, si se dan cuenta, la mamá y el papá, el niño de repente desapareció. No lo encontraban, le gritaban su nombre, nada. Hasta la fecha ahorita no han encontrado nada sobre él. El niño le había pedido a su padre un columpio, un columpio en su casa para jugar ahí. Y su padre ya le tenía esa sorpresa en la casa para cuando regresaban y iba a estar todo ahí listo para él. Pero nunca llegó. Así que lo que hizo el padre, regresó, se trajo pieza por pieza de ese columpio que tenía en la casa y fue y se lo armó en el último lugar donde lo vieron. Y esos columpios todavía están ahí. No sé dónde, honestamente no sé dónde. Tengo muchísimo terreno que recorrer para encontrar esos columpios. Sé que están millas y millas adentro de un cañón y no sé si lo va a encontrar, pero la vamos a seguir, a seguir todo el día, toda la noche hasta encontrar esos columpios. Una historia muy triste, muy, muy triste. Así que es lo que vamos a hacer hoy. Andamos en estas áreas porque quiero encontrar ese columpio. Así que vamos, a ver si lo encontramos. ¡Gracias! Pues aquí llegamos a un lugar que pienso que es la vereda que llega a esos columpios. Nomás que está bien larga esta caminata. Estoy viendo en el mapa y sigue, sigue, sigue hasta adentro como ocho millas. Así que espero una caminada muy larga. No sé si va a encontrar estos columpios, pero vamos a andar busque y busque y busque hasta encontrarlos. Por cierto, también traigo una pistola conmigo porque este es territorio de oso, de puma. Vamos a seguir hasta encontrar estos columpios. Si no, aquí me vamos a todo el día. Allá se alcanza a ver donde dejamos al commander. Y ahora vamos a pie. Vamos a ver cómo nos trata este camino. Se han de preguntar ¿por qué no me traje el commander por aquí? Porque mire que ahorita allá adelante se acaba el camino y no hay mucho espacio para reversearme o para darme la vuelta. como pueden ver ya para abajo es voladero. Así que qué mejor vehículo pasar por estas veredas que las patitas. nos encontramos con el primer excremento depredador. Se alcanza a ver los pelos de lo que comió para ese venado. Así que este era un puma. Este era un puma y este es el mismo camino donde se apareció ese niño de cinco años. Así que vamos a ir con mucho cuidado y nos vamos encontrando el segundo excremento depredador. Este tiene berries así que este es de un oso. Este es de un oso. Así que ahora me pongo a pensar a lo que sea que se llevó a este niño desapareció a este niño yo digo que pudo haber sido un oso un puma para que esos animales a un niño de cinco años los agarra se los llevan imagínense nomás agarran al niño y salen corriendo y no lo vuelven a ver. Estos animales se los llevan bien bien lejos y no sé si esto fue lo que pasó porque el niño no hizo ni un ruido cuando lo gritaban no lo escuchaban y desapareció nunca lo encontraron trajeron perros como les digo helicópteros muchísima gente y algunas sí no supieron nada de él. Mucha gente desaparece aquí en los campos por eso hay que tener muchísimo cuidado siempre les digo hay que traer un arma con nosotros porque nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar aquí para tomar un descanso y que voy viendo para abajo y me encuentro otro esquermento así que me dice que este camino se le van mucho los osos los pumas no está bien andado este camino es un camino viejo minero parece así que se nos está poniendo bueno se nos está poniendo bueno y bien interesante bueno la vamos a seguir porque nomás parando llega el vientecito hace un friazo aquí me encontré más excremento y aquí abajito está otro excremento pero ya viejo así que aquí se la llevan aquí se la llevan bueno aquí es donde se me complica la cosa porque llegamos a ese griega no sé si irme a la derecha o tirarme a la izquierda a ver a ver a ver les recuerdo que aquí en adelante ya no tengo idea para dónde agarrar no tengo idea de dónde voy a estar estos columpios y ni sé si estoy en el lugar correcto pero algo me dice que sí algo me dice que sí bueno izquierda derecha izquierda derecha como hay nieve en este lado de la montaña y no para aquel lado nos vamos a tirar al lado derecho espero que sea el lugar correcto fíjense aquí voy pensando si este es el lugar correcto este padre caminó muchísimo con todo ese equipo de los columpios para venir a dejársela a su hijo que desapareció aquí muy triste muy triste por eso hay que tener mucho cuidado en el campo se lo repito y se la seguiré diciendo tengan muchísimo cuidado y me encontré con más excremento de puma ahí se alcanza a ver los pelos de venado miren nomás mucho peligro en estos caminos sigo caminando y sigo escuchando algo atrás de vez en cuando volteo y no miro nada no tengo ese presentimiento que algo me está siguiendo o me está viendo el único animal que pienso que sea tan inteligente así o tan burro uno de los dos porque traigo una pistola va a ser el puma va a ser el puma pues aquí tengo un rato viendo y viendo alrededor a ver si de casualidad puedo mirar ese columpio y no se ve nada le vamos a seguir le vamos a seguir no sé si ya me pasé si todavía me falta no sé la verdad pero le vamos a seguir me imagino que va a ser cerca de esta vereda porque va a traer a un niño caminando me imagino que va a ser por este camino así que no sé pero algún lugar por aquí donde están esas veredas va a estar ese columpio me imagino recuerdo nunca andado en estos lugares todo esto es nuevo para mí estudié un poco el mapa para tener una idea de dónde puede estar y según va a estar por aquí y sigue y sigue el excremento de este oso trae de arrea este pues llegamos a otra situación complicada llegamos a otra y no sé si irme a la izquierda otra vez o seguirle a la derecha la última vez tomé el camino más complicado que era la derecha camino de la derecha a este lado se ve más andado que el de la izquierda decisiones decisiones ah allá miró un excremento de oso esa era mi señal exacto lo que ocupaba vamos para este lado bueno ese camino nos llevó a un puertón viejísimo viejísimo miren bien viejo el año 1872 el año que nació el viejón Javier no sé ni qué año pero está viejísimo y se nos complica más el camino mirenlo más mirenlo más ok anduve buscando muchísimo todo todo aquí alrededor no puedo ver mucho la verdad con tanta vegetación tan alta que está así que vamos a mandar el halcón a las alturas para que me haga un paro y me encuentre ese golumpio a ver si lo encontramos nos vemos ¡Gracias! 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 Como acaban de ver si encontramos esos columpios más excremento si encontramos esos columpios estaba bien bien escondido atrás de los matorrales, atrás de este cañón Pero lo encontramos gracias Al halcón Si no, no pienso Que la hubiera encontrado, la verdad Estaba bien, bien escondida Ahora sí, vamos hacia allá Pensé que era una cueva, pero es una mina Mira nomás Una mina que sigue bastante Para adentro parece Otro peligro que hay aquí Que tenemos mucho cuidado Ya le llegué al Puma, dije ya Ahí está la cueva, es que le digo por sorpresa A ver, es solo una mina Mira nomás Parte de las minas Ahora sí les digo, este es un camino de las minas De los mineros aquí Ok Llegamos a un problema Aquí se nos acabó el camino ¿A dónde agarro pues? Permítanme Ok, parece que he encontrado el camino Está bien escondido, pero por aquí va Parece Parece Y aquí acercándome a los columpios Pongo a pensar en verdad Que aquí se pareció un niño Niño de 5 años Al fin de con los columpios Música no esperaba encontrarme esto aquí no sé si era un regalito para el niño aquí lo dejaron lo dejó su padre su madre o alguien más que vino para que no esté solo esto era lo que más quería para su cumpleaños un columpio y su padre vino lo dejó aquí donde desapareció donde lo miraron la última vez acabo de escuchar un bramido no sé qué puede hacer tengo rato diciéndoles que vengo escuchando ruido siento que algo me anda siguiendo más para dar un poquito a gusto aquí en los columpios voy a tirar un balazo no sé si escucharon eso escucharon piedras no sé qué puede hacer voy a tirar un balazo escuché piedras estaba a punto de tomar algunas tomas con el dron cuando de repente escuché el bramido les voy a enseñar algo no se me asusten no sé si sea el viento no sé si sea el viento que lo empujó como les digo estaba a punto de sacar el halcón como ven ahí y escuché un ruido atrás cuando fui a ver y tiré el balazo volteé y ya estaba así ok me está sacando de onda todo esto díganme ustedes qué piensan no quiero pensar no quiero ser yo el único que piensa cosas pero pero sí bueno con permiso me 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 Quién sabe para dónde pudo haber agarrado O qué lo pudo haber llevado Se lo llevó Qué animal No sé No sé Hay muchas preguntas Pero esta sí Fue la que me sacó de onda Y si pueden ver ahí Parece que hasta Lloró la muñeca No sé No sé Mi gente No sé Bueno Ya nos vamos Ya dije algunas palabras de respeto Para el niño que desapareció aquí Pero bueno Vámonos para atrás A buscar La siguiente aventura Hasta luego Aquí viene a dar con algunas Cosas de los mineros Que tenían aquí en sus tiempos Hasta una cocina Oh Este es un carro O trailer Parece de una trailer Esta es la cocinita que tenían Todavía está buena Hombre Deme un precio De perdida De menos 50 dólares Todavía sirve Una limpiadita Y queda bien Ah Y para las machachas Aquí les tengo un lavamanos Se los vendo barato 100 dólares Una limpiadita Y queda como nuevo Hombre Las cosas Que se encuentra uno En el campo Y hay muchísimo campo Imagínense Cuántas cosas no habrá I'm a rolling stone Bound to roam Come on Or I'll be gone Ahí está el commander Ya vamos llegando Ya mero Ya mero Bueno Al fin llegamos aquí Con el commander Encontramos los columpios Encontramos a esa muñeca Que me sacó de onda Bueno mi gente Ya acabó esta aventura Yo aquí ya voy a casa A buscar la siguiente aventura Para traérselas a ustedes A casa Y nos vemos En la siguiente aventura Hasta luego We're on a boat We're feeling fine Drinking Tennessee Whiskey A big blue sky We're going up We're coming down There's a party on the water It's a hell of a time We're on a boat We're killing time In our own honky tonk With a bottle of wine We're going up We're coming down Cheers to feeling alright It's a hell of a time A hell of a time Yeah we're chilling out here